Sí, voy a estar loco, huevas, loco. No, pero son huevas que igual tienen que estar. Vos sois traer a filar, loco, para la volada, huevo. No, si lo sabes. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué? ¿Yo sois vivo vos, chucho? Ah, ¿vos sois vivo? Ah, ¿vos sois vivo? No, soy vivo. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué vos? ¿Es que le tengo miedo, chucho? No, si hoy, si seguro no le tenéis miedo a nadie. ¿No le tengo miedo a nadie? No, si a mí no tenéis nada de hablarme así a mí, chucho. Digo, al toque. Si no eres capaz de conversar la hueá y reconocer que tú me dijiste a mí que no lo considerais capitán. ¿Qué te dijiste en buena? Sí, me lo dijiste en buena. Yo se lo dije en buena y tú me dijiste, a mí me gustaría que fuera el capitán como el coche. ¿Y eso para que el loco llegara, que la hueá... Oye, oye, esa es volada de él. Pero digo las hueá a la cara y las converso, no me vuelvo loco, ni ando amenazada, ni una hueá. Yo tampoco me vuelvo loco. Pero si me andas amenazando, ay, que te va a ir mal.